¡Les tienen, les tienen envidia! ¡A ver esas manos arriba que se vea bonito! ¡Los que tengan celular, pueden sacar su celular y prender la luz! ¡Imagínense que están conmigo! ¡Manos arriba! ¡Bueno, mamachara, esta mujer está bonita! Abrácenlas, aunque sean borrachos, los viejos abracenlos, abracenlos ¡Imagínense! ¡Suscríbete al canal! ¡Porque no nos despediré! ¡Porque no estamos tanto! ¡Más fuerte! ¡Los que tengan envidia! ¡Que pase a buscar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ trochę a través de nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Paz y volván a hacerse el amor Amar y ser los que tienen envidia Que saben que no es el amor Porque el hombre es muy verdadero Porque nos damos tanto ¡Más fuerte! Los que tienen envidia Porque puede ser el amor Por el mismo y el otro Porque compartimos ese dolor A ver esa mano arriba que se vea bonito Los que no se quieran ir Alguien vive con nosotros Por ver algo en sí Y si no hay respeto No hay amor Que vive en este mundo ¡Erique! Si opina que no va a ser Por mirar este amor ¡Paz y vengan envidia! Que saben que no es el amor Porque el hombre es muy verdadero Porque nos damos tanto ¡Paz y vengan! Los que tienen envidia Porque puede ser el amor Porque siempre nos olvidamos Y compartimos este dolor ¡Los que tienen envidia! ¡Los que tienen envidia! ¡Los que tienen envidia! ¡Los que tienen envidia!